Buenos días desde www.rctenis.com, empresa especializada en aromodolismo y radiocontrol. Hoy os vamos a mostrar el coche de radiocontrol Buggy de W Leto, que se llama WaveRunner. Es un coche muy fácil de pilotar, teniendo en cuenta sus altas prestaciones. Tiene mucha potencia y puede alcanzar hasta 40 km por hora. Dispone una emisora en 2,4 GHz sin interferencias, la batería es de LiPo de 7,4 V y 1500 mAh y tiene una autonomía de 15 a 20 minutos. Además incorpora cargador de 220, herramientas y manual de instrucciones. Ahora os vamos a dejar con una pequeña prueba para que podáis ver cómo corre. Y para más información podéis visitar nuestra tienda física en Barcelona o si lo preferís podéis visitar nuestra tienda online www.rctenis.com. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!